Corre, corre, corre hacia la playa Corre, corre hacia la playa Y ahí sobre la arena tumbada Miro el cielo y las estrellas Y ahí sobre la arena tumbada Miro el cielo y las estrellas A lo entre 50 veces por los menos Mantos de amor que salen del suelo A lo entre 50 veces por los menos Gratos de Aloe que salen del suelo Miro el cielo y las estrellas 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.